La atmósfera que respira e induces en este lugar Lleva consigo un nombre que le identifica Y su nombre muchos lo conocen como ¡Robótame, robótame, robótame, robótame! ¡Robótame, robótame! Me vacila Me vacila Salza tus ojos El chingo ha llegado Aquí es cuando todo, cuando todo, cuando todo provienza Y tú estás listo para vivir la noche de hoy Hoy no maldita En mi pueblo, muévelo, que es sabroso Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? En el parque de mi casa, de papá Rúparo Lito Cerro preparo, cerro preparo, 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 lindo Hoy es una persona que me pega en medio de brindar para parar a dar mil pesos Y así es, amiga Manda bailar, tarjón Vamos solito en el mundo, ay, qué gracioso ¡Anda bailar, tarjón! ¡Bailar, tarjón! ¡Bailar, tarjón! ¡Bailar, tarjón! ¡Bailar, tarjón! ¡Bailar, tarjón! Buenas tardes, no más y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a esta tarde súper especial en que estamos celebrando a nuestro patroncito San Francisco. ¡Dónde está el aplauso para San Francisco, que se escuche fuerte, fuerte, fuerte! Somos sus amigos Santa Vallarta Show, con todos los éxitos que ustedes nos ayudaron a colocar en los primerísimos lugares de popularidad, pero antes de iniciar, yo quiero escuchar ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Y dónde está el silbido de los hombres? Eso es todo compadre, estamos completos, vamos a iniciar con esto, nos lo solicitaron desde que llegamos. ¡Provócame! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar está leitoso! ¡Info! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!